Estamos repartiendo comida tranquilamente y a los policías y militares no les importó que estemos aquí en Zona de Paz. Estamos con profesores de la Politécnica Nacional, estudiantes y voluntarios. No les importó que estén niños recibiendo comida, no les importó nada. Estamos siendo víctimas de un abuso total, una violación contra los derechos humanos. Aquí hay médicos, aquí hay niños, aquí hay personas discapacitadas, hay ancianos. No les está importando nada a estas personas. No se dan cuenta el sufrir de la gente. Están disparando a hospitales públicos, están disparando a maternidades, ahí se puede ver claramente el humo. Estamos siendo víctimas de un abuso y una violación total a los derechos humanos. Había otro auto que ventajosamente pudo salir con nosotros. Ahorita estamos sintiendo los defectos del gas. Ahí está la Cruz Roja, el cuerpo de voluntarios que está brindando atención médica, gratuita. Y todas esas acciones que estamos realizando no les importó a las personas. ¿Están bien? Como pueden ver hay gente de todo tipo. Hay mujeres, hay niños, hay gente que está corriendo. No les importó nada, nada.